Reciban un saludo muy especial de Jairo Martínez Cruz, su alcalde. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a todos ustedes, a todos los subachoqueños, a que nos acompañen a la celebración de los 249 años de fundado de Subachoque. Estas actividades que van a realizar son, primero este jueves 16 de marzo, a partir de las 10 de la mañana vamos a hacer una caminata desde el centro hasta la Plaza de la Cultura. Allí nos vamos a reunir y va a haber actividades culturales el día 16 de marzo. Y el próximo sábado, a partir de las 6 de la tarde, también en la Plaza de la Cultura, va a haber actividades a partir de las 6 de la tarde, va a haber actividades culturales, va a haber orquesta para que ustedes disfruten de estos cumpleaños de Subachoque, los 249 años. Así que invitados, así que acompáñenos, así que celebremos todo. Muchas gracias.